Hola, buenas noches. Después le conté para el barrio. De la academia. Para mí es un gusto estar aquí compartiendo esta actividad. Durante mucho tiempo estos temas fueron apropiados por diferentes espacios de conocimiento y racionalizados en compartimentos estancos. Y creo que el paso cualitativo en este tema que nos preocupa a todos de rever nuestro pasado como nación es una tarea de todos. La ciencia hace lo que puede y está bien que lo haga. Pienso yo, lo defiendo de mi negocio. Porque si decimos verdad es justicia, decimos verdad. Y la verdad es que, claro, el otro lado es que nos encargamos de serotizar el arte y la historia. Pero bueno, yo creo que la reciprocidad de todas las miradas es lo que riqueza el problema. Que revela todos los lados que no se ven. Y memoria e identidad se instituyen identidad y memoria y olvido se instituyen identidad recíprocamente. Y había mucho olvido, pero si empezamos a meter más memoria, un poco empezamos a compensar. Y es verdad que de repente pasó mucho tiempo que esto estuvo en el cono de sombra, que estuvo en el armario. Pero no es lo más importante de todo el tiempo que no se habló. Lo importante es que empezamos a hablar. Y eso, por ahí tenemos la ilusión de que los uruguayos somos una nación como las otras naciones del mundo. Y a veces hay que tener, hay que mirar y charlar más con el espejo, como dice Roya. Porque hay que asumir que somos un país joven, que somos un país en construcción. Que una de las narrativas oficiales, como decía Roberto Gómez, si hay una narrativa oficial seguramente hay otra por algún lado. Y es la que buscamos, pero... Y se sustituyen las narrativas. La historia hace fuerza, la sociedad civil hace fuerza. La academia arrima datos cuando la gente demanda veracidad, que hay que demostrar este tema. Eran 20, eran 40, estos debates técnicos. Bueno, vamos a ver, nos remangamos, no hay problema, es una tarea de todo. Pero tenemos que saber también de que somos todos juntos. El pasado es un espacio donde valen los significados que le da mucha gente. Y a veces parecen opuestos, pero conviven. Y eso es el proceso de patrimonialización, de construir una memoria colectiva como algo propio. Y que puede significar algo para él y para mí algo distinto. Y al mismo tiempo conviven, todos esos significados conviven. Y la razón por la que nos reunimos todos hoy es diferente. Si ella viene de un lado, Roger vio la luz prendida y tocó timbre. A mí me pasa algo parecido. Bueno, los que estudiamos antropología ya de entrada nos metimos en este túnel buscando saber un poco más de todo esto. Primero eso quería señalar de que si vamos a denunciar un problema, vamos a denunciarlo en sus justos términos. No es el fin del mundo, no es que hemos sido traicionados. Pero tenemos la posibilidad de cambiar. Esto es un país muy joven. Y que aquí hubo un proyecto político que fracasó, y está claro, y fue el de la homogenización. De pensar, es decir, fue una oferta de ese estado de bienestar, del vallismo, somos todos iguales. Nos ponemos la túnica blanca, todo esto si no vemos la ropa del pobre y la ropa del rico abajo. Somos todos iguales. Era una oferta interesante. Pero evidentemente que esa oferta a una sociedad no le alcanzó. No éramos tan excelentes. El ejercicio regular de la democracia representativa fue una ilusión. Era el esqueleto y eso se rompió. Y la gente salió a buscar cosas más auténticas dentro de sí. Y ese es el proceso que estamos viviendo. Estamos viviendo, estamos asumiendo la diversidad cultural, no como un problema, como lo vio Valle. Que la diversidad cultural era un problema y que había que homogenizarla y que había que ocultarla y proponer algo nuevo. Decir, no, 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 no somos una nueva generación, una nueva especie humana los uruguayos. Arrastramos los problemas que ha arrastrado la historia de la humanidad. El venir de vertientes culturales diferentes. Y en este tema hay muchas cosas que están allí complicadas, ¿no? El reconocimiento del genocidio, de qué fue lo que realmente ocurrió. Pero es un poco vergonzoso para un Estado. Y el Uruguay va quedando solo, ¿no? Creo que Australia reconoció, Valle le reconoció hace poco tiempo. Así que los Estados lo están haciendo naturalmente. Yo tengo confianza de que eso va a pasar. Me parece importante eso, de que cada uno buscando recuperar su lugar en la historia, otros echando un poco de luz. Y desde la diversidad más grande vamos a descubrir el capital social, que es la diversidad. Porque ese proyecto de que éramos todos igualitos, todos homogéneos, bajado de los barcos y no de las pirámides, todos aquellos estereotipos se desaparecen rápidamente cuando se resquebrajan las viejas identidades, ¿no? Que pensaban de que éramos una Suiza. Una metáfora que no resistió la segunda mitad del siglo, los 20. Y pienso que es importante también el hecho de que convivan las diferentes maneras de construir o de recuperar los elementos que conforman esta memoria. Y la academia, de la academia hacemos lo que podemos, pero hay montones de cosas que no han sido calificadas como académicas y sin embargo son fundamentales. La antropología misma ha tenido necesidad de pegarse unas duchas con aguajanes en este tema y ha cambiado, ha asumido que lo que era un objeto de estudio es un sujeto de derecho. Y son cosas que han cambiado. Este tema se hablaba de otra manera antes. Hoy día el lugar en el que está es este. Si no es más un objeto de estudio de pasado abstracto, que está en una pintura, que está en una anécdota, en un monumento, sino que es otra cosa. Y que nos ayuda a descubrir también porque yo creo que hay eso de la extinción, como decía Mónica, la extinción, los dinosaurios se extinguieron, pero es muy hipócrita la hipótesis, la analogía de la extinción del indio aquí. No, no, hubo esterninio, no fue que hubo una explosión solar y se extinguieron como los dinosaurios. La responsabilidad histórica también es una cuestión que nos involucra a todos. Y creo que el uruguay sigue, hay un problema muy grande estructural, y nos cuesta mucho pensar que éramos un poco destacados en el contexto americano, pero sin embargo tenemos un racismo estructural y súper cruel, y es muy fuerte. Y eso, insisto de vuelta a lo que decía Roger, es decir, que cada uno de nosotros de alguna manera somos portadores de prejuicios, no solo somos un país joven con un montón de estereotipos que ya no aguantan más, se están desarmando, sino que somos un país a medio de colonizar. Nosotros pensamos que la independencia marcaba el fin de la colonización. Y no, para nada, nosotros seguimos colonizados, pensamos como personas colonizadas y estamos reproduciendo los estereotipos de la época colonial en muchísimas de estas cosas. Y aquí es, y eso es un análisis importante que también lo tenemos que hacer desde cada uno. Yo celebro el hecho de que estemos todos preocupados por esto. Nos interesó con Octavio participar cuando el proyecto de los lugares de memoria, fuimos a pelear con la gente que estaba redactando la ley, dijimos, no, no puede ser que los lugares de memoria sean únicamente para el pasado reciente. Si nosotros queremos censurar y pensar sobre los genocidios y de ahí sacar valores, reflexión sobre valores, me parece que las herramientas tienen que ser para todas las injusticias. No puede haber un lugar de memoria para el pasado reciente, un lugar de memoria para la Shoah, un lugar de memoria para el genocidio armenio. Y al final, el genocidio a los armenios no les interesa tanto el genocidio a los judíos, los judíos no les interesa tanto a los armenios, ni los judíos y los armenios son solidarios con el de los indios. Entonces, ¿en qué educación de valores nosotros estamos construyendo si encapsulamos nuestro genocidio? Entonces, me parece que ahí también tenemos que reflexionar más sobre las herramientas que proponemos que están llamadas a resolver estos problemas, porque si largamos herramientas imperfectas, vamos a darle más imperfección al problema. Nada más digo que estoy muy contento de estar acá y de que se mezcle la ciencia con los testimonios familiares más profundos, con el arte, y que todos seamos capaces, en la medida de lo posible, de recuperar esa diversidad que nos va a enriquecer como nación. Gracias. Aplausos 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 Gracias.